Buenas noches, a Espinar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, vamos a Espinar Quiero que levante la mano solo el mundo Sí, sí, la mano más arriba Con los brazos arriba Así, así, la mano más arriba Vamos a besar Sí, sí, vamos a reinar, vamos a besar Vamos a bailar, vamos a gozar todita la noche Qué bonito, qué bonito Ahora, retanos Tu mano, tu cerveza, yo me borrache Sí, 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 borrachita, me enamoré de ti A la media noche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a acabar Delante de tu mamita te voy a robar No llores, chiquita, no llores por mí Y si hay sido tu dueño pronto no volveré Ayer entre la fiesta yo te conocí Y a tu mujer a que cante Ahora que te conozca la mano Para ti, ahora que te conozca la mano ¿Dónde está el cabello? ¿Dónde está la gente de Espinel? ¿Dónde están los espinarenses? Vamos a pelear Vamos a chelear Vamos a brindar Vamos a tomar Toda la noche, toda la noche Con los velerosones Vamos a seguir, vamos a seguir Tomar con cerveza yo me borraché Si un borrachita me enamoré de ti A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a tomar Delante de tu mamita te voy a tomar Una noche chiquita y hoy no eres para mí Si se ve otro rey abraché para mí Ayer en la fiesta yo te conocí Ahora que me conozco me hará para ti Ahora que me conozco me voy a tomar Para la familia Chilo Salucha, salucha por ella Aplazo y muestro a gore Un, dos, tres, un, dos, tres Toda la gente sabe que te quiero a ti Cuidado, ingrato, no me voy a tomar Salucha, salucha por ella De los novios de esa noche ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Cuidado, ingrato, ingrato,performance? Después de este punto ¿Dónde están los padrinos? Horizonte y envejasfully Si tú me entrechenas te voy a dejar, si tú me entrechenas te voy a dejar Y por querer andar conmigo, por querer estar conmigo, a tu marido le dejas en sus manos antes de mí Si tú me entrechenas te voy a dejar, si tú me entrechenas te voy a dejar, si tú me entrechenas te voy a dejar ¡Pobre salsa arriba! ¡Eso sí! ¡Pobre salsa arriba! ¡Eso sí! ¡Que sueñen! ¡Que sueñen! ¡Una vaquita! ¡Oye señor! 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 Sonata los padrino, vamos a los padrino Bailando, bailando, así, así Bailando, bailando, así, así Sirven de hielo, salud, salud Una cervecita, vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a tomar, vamos a chilear ¿Dónde está la familia Chilo? Un abrazo hermanos ¿Dónde está la familia Puma? ¡Esa bendecita! ¡Otra bendecita! ¡Esa bendecita! ¡Otra bendecita! ¿Dónde está Alex Manuel Fantasma? ¿Dónde está el fantasma? ¡Hola! ¡Levanten la mano! ¡Levanten los brazos! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Todo el mundo! ¡Un, dos, lo vuelto a la vuelta! ¡Uno, tres, lo vuelto a la vuelta! ¡Uno, dos, lo vuelto a la vuelta! Son los heridos, son los heridos del Perú, son los heridos del Perú ¡Toda la vida, toda la vida! ¡Centura mamá! ¡Centura mamá! ¡Centura mamá! ¡Centura mamá! ¡Centura mamá! ¡Centura mamá! Los rusos de los ales, el llueve de Perú, Gómez Guadalajara, Gómez Guadalajara, Gómez Guadalajara, Gueras, Pancas, ¡Eso! ¡Gómez Guadalajara, ¡Gómez Guadalajara! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Eso! ¡Sóndate a los cusqueños! ¡Cusqueños arriba! ¡Cusqueños arriba! ¡Por esto a los cusqueños! ¡Juntas! ¡Por esto a los cusqueños! ¡Juntas! ¡Qué siento que pasa la plaza de campaña! ¡Poder, Sancho, es la sinvergüenza! ¡Y goza! ¡Que no vale nada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y diciendo que pensando que estaré cantando! ¡Por el Sancho, es la sinvergüenza! ¡Dilo, dilo! ¡Que no vale nada! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja! ¡Qué amoroso! ¡Ja! ¡Así se baila! ¡Qué señor! ¡Y así se basa! ¡Uy! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Tú no quito más! ¡Ja, luz! ¡Chile te llenó! ¡Eso, sí! ¡Chile te llenó! ¡Sí, señor! ¡Chile te llenó! ¡Sí, señor! ¡Chile te llenó! ¡Fuera, diablito, fuera, diablito! ¡Fuera, diablito, con mucho cariño! ¡Dónde está el tarzoto! ¡Ven, ven! ¡Sí! ¡Suin, suin! ¡Eso, sí! ¡Estilar! ¡Estilar! ¡Arriba! ¡Estilar! ¡Arriba! ¡Estilar! ¡Arriba, señores! ¡Bailando, bailando! ¡Un, dos, tres! ¡Cosando, gozando! ¡Aguí, aguí! ¡Bailando, bailando! ¡Vamos, diablo! ¡Eso, vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Otra ventina! ¡Eso, ventina! ¡Otra ventina! ¡Voluciones, palomino! ¡Este, ayatucho! ¡Toma, que toca, toca, toca! ¡Aguí, aguí, 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 Gracias por ver el video.